Belito Estudios Cuéntate cómo te vas con tu nuevo amor A ver si te quieres como yo te quiero A ver si te amas como yo te quiero A ver si te amas como yo te quiero A ver si te amas como yo te quiero A ver si te amas como yo te quiero A ver si te amas como yo te quiero A ver si te amas como yo te quiero A ver si te amas como yo te quiero A ver si te amas como yo te quiero A ver si te amas como yo te quiero A ver si te amas como yo te quiero A ver si te amas como yo te quiero A ver si te amas como yo te quiero A ver si te amas como yo te quiero A ver si te amas como yo te quiero A ver si te amas como yo te quiero A ver si te amas como yo te quiero A ver si te amas como yo te quiero